Me da vergüenzas, trato de mantenerme callada porque si hablo no tengo fin. ¿Nuevo amor o qué? ¿Qué? ¿Nuevo amor? ¿Nuevo amor? El pasado fin de semana Christian O'Dal se vio nuevamente envuelto en la polémica ya que no se presentó. En el concierto que tenía agendado en Medellín, Colombia. Y aunque a través de redes sociales sí envió un mensaje disculpándose con sus fanáticos. Las cosas se pusieron muy mal cuando se filtraron. Unas imágenes del cantante cenando muy tranquilo. Junto a una misteriosa mujer en Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Nuevo amor o qué? El cantante de Regional Mexicano fue captado por distintas cámaras. Saliendo del restaurante llamado Nourset en Los Ángeles. Él no quiso revelar si esta chica se trataba de su nueva pareja sentimental. Y únicamente se limitó a sonreír a las cámaras. Lo que despertó aún más las especulaciones sobre quién es ella. ¿Nuevo amor o qué? ¿Qué? ¿Nuevo amor? ¿No amor? No obstante, a través de las redes sociales, se dieron a conocer algunas especulaciones sobre cómo Cristian Odal conoció a esta mujer. Por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto vos sentí tanta gente? Gracias. Y es que según una cuenta de Twitter, Cristian Odal, junto con su amigo Gera MX, viajaron la semana pasada a Cancún para pasarla de maravilla. Al parecer, ellos conocieron a algunas escorts. Y una de ellas, quien también es una dama de compañía, fue quien Cristian Odal decidió llevarla hasta Los Ángeles. ¿Cómo has podido sanar? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo has podido sanar tus hijos? Buenas noches. A través de un tuit, esta cuenta mencionó lo siguiente. La semana pasada se me informó que Gera MX y Nodal andaban en Cancún en un yate con mujeres, y hasta hoy pregunté en mi Instagram a mis seguidoras. Hoy supimos qué fue verdad y quiénes son, qué son, y que Kenia Oz no fue requerida. En este tuit también se incluyeron algunas fotografías, en las que aparecen ambos cantantes, y que confirmaría cómo conocieron a estas chicas, según lo que describen a través de estas imágenes. La rubia que viajó a Estados Unidos con Cristian Odal se llama Mariana Ríos. Ella efectivamente dicen que es una dama de compañía. Por si esto no fuera suficiente, los seguidores de Cristian Odal descubrieron que ella tiene una página en OnlyFans, una página de internet con contenido para adultos. Tras darse a conocer las imágenes de esta chica junto al intérprete de Ya no somos ni seremos, rápidamente decidió cambiar su perfil social a privado. Por otra parte, hablando de Cristian Odal, debemos hacer mención acerca de su exnovia Belinda. La cantante se encuentra en su país natal para promocionar la serie Bienvenidos a Edén. Recordemos que apenas en febrero de este año, Cristian Odal y Belinda terminaron su relación durante esta gira promocional de la serie, que será transmitida a través de Netflix. A Belinda se le vio utilizando un mini vestido, un abrigo de peluche y unos tacones altos. Con esto pudimos ver que la cantante ya eliminó el tatuaje que se hizo en honor a Cristian Odal. Bueno, no sabemos si ella ya lo tapó con maquillaje o si definitivamente lo quitó con láser. Pero de que ese tatuaje ya no está, ya no está. Recordemos que en su momento la guapa cantante Belinda plasmó en su tobillo un corazón rojo con las iniciales C, N, Cristian Odal. Así como el cantante de regional mexicano ya borró todo rastro de Belinda de su cuerpo. A pesar de que era un tatuaje muy chiquitito, Belinda también lo hizo. ¿Será que definitivamente esto es borrón y cuenta nueva? ¿Acaso Cristian Odal tan rápido ya se olvidó de Beli y quiere olvidarla con damas de compañía? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.